Muy bien, vamos a lo que sigue. ¿Qué traen para ustedes los divinos ángeles? Susurrándote el amor a tus oídos para que vuelvas a recuperar la relación del amor. ¡Seas feliz! ¡Seas pleno! Amiga y amigo de Scorpion, este mes de julio 2019. Te estamos compartiendo con cariño para ti este video. Muy bien, vamos a ver. Para los chicos. Para las chicas. Ok, aquí tenemos las cartas ya. Para los chicos, les hablo de que ustedes deben demostrar ese corazón que tienen. Porque ustedes ya saben a quién aman. Y sienten ese y ven su amor por esa persona especial que ustedes quieren disfrutar y tener una vida plena con esa chica que ya han conocido, esa pareja, esa persona, mujer. Esa persona especial en su vida, bueno. Y quieren emanar toda esta vibración, toda esta energía. Les invitan a que lo hagan. Y dejen ahí los miedos e inseguridades de que no, es que no. Y si me dice que no, si esto, no. Bueno, hay que quitar todos esos bloqueos porque yo sé que esa persona es muy importante para mí y yo lo amo. O yo la amo. En este caso, también los chicos es la amo. Y bueno, sabes que es parte importante de tu vida y también si ya tienes hijos, bueno, es lo máximo para ti. Por lo tanto, cuídala. Compórtate de esta manera. Espléndida, con paciencia y lleno de amor. De esta manera, este amor va a estar fluyendo. Voy a quitarme de dudas y bloqueos que he tenido arrastrando. Quizás porque esto me ha incondado la misma vida o situaciones de familia que he vivido. Voy a disfrutar y soltar todos esos bloqueos, todas esas limitaciones que se vayan, que fluyan, todas las emociones y sentimientos que no me sirven. Para poder disfrutar otra vez de la vida plenamente. Entregar mi corazón, abrirme la posibilidad de volver a amar y estar en ese amor que yo quiero tener como persona especial. Otra vez disfrutando y teniendo a mi lado, a manos llenas. Ese consejo que trae para ti, que eres escorte, amigo, para que lo emplees y traigas a esa mujer, a esa persona especial, a esa chica, a tu vida. Para las chicas, ¿qué tenemos? Bueno, se les pide mujeres que sean auténticas, que sean reales, realmente muestren lo que tú sientes. Y seas fiel a tus propios principios, a tus propias cosas y decisiones que tú quieres. Porque sabemos que dices, no, no me interesa, no, ya no quiero. Cuando en realidad estás triste y preocupado por esa persona y muchos están en la depresión, ya no quieren hacer nada, ya no quieren saber nada, ya no les divierte, no quieren salir, no quieren pasearse, no quieren disfrutar nada y eso no está bien. Y hay dolor, ya hay llanto y hay sufrimiento para muchos de ustedes. Entonces, de esta manera, pues, ¿cómo quieres que fluya el amor si es lo que estoy haciendo? Vibrando en negatividad. Vamos a armarnos a nosotros mismos primero que nada. Y de esta manera yo voy a atraer, por medio de la divinidad, el amor nuevamente a mi vida. Porque yo me lo merezco, merezco que mi vida esté plenamente cubierta de amor, que el amor fluya y pueda tener esa persona especial acompañándome, que esté a mi lado. Para que otra vez vuelva a vibrar y podamos establecer esa familia juntos, el vivir, el compartir, el poder viajar, el poder disfrutar, el poder hacer grandes recorridos juntos, viajes, proyectos de vida, de familia, de negocios. Todo lo que tú quieres puedes lograrlo. Pero hay que quitarnos de dudas y de miedos y de inseguridades de que si no se puede y si me dice que no y si no es así y si me sale mal y si las cosas no son y si vuelven a ser. Bueno, entonces va a volver a ser porque tú lo estás atrayendo mentalmente. Sí, vamos a abrirnos a toda esta posibilidad y aprendernos a conocer uno al otro para que este amor vuelva a fluir, sonreír y disfrutar de la vida juntos. Y así, de esta forma, voy a satisfacer mi vida dando amor hacia los demás y los demás no lo van a dar a mí. Se te invita a que te abras al amor, que fluyas de esta forma el amor y que atraigas a tu vida el amor plenamente de esta manera. Vamos a abrirnos a estos consejos que la verdad no nos cuesta nada. Podemos escuchar este video 30 días seguidos para que esta vibración se manifieste en mi vida y en mi entorno. Escuchando este video también en el ambiente se entrega de vibración porque es así como funciona todo esto. Repetir la energía, conectarnos a esta vibración y sentir plenamente los consejos que trae el creador. Voy a fluir mejor y mi vida se va a ir transformando y voy a ir cambiando. Puedes ir a ver los otros videos que están aquí en el canal, también del amor, y todos ellos te van a ayudar porque esta vibración se va a ir impregnando en ti y vas a cambiar con el tiempo porque la vibración se impregna ahora ya. Muy bien, consejos de los ángeles del amor para ustedes que son Scorpion. ¿Qué te vienen a decir los ángeles del amor? ¿Qué quieren decir de los ángeles del amor? ¿Y cómo va a estar fluyendo en el amor para ustedes que son de Scorpion? Ya voló una carta para los chicos de Scorpion. Y les dicen que tienen mucha atracción por esa persona especial. Que ustedes ya están fluyendo en el amor por esa persona especial. Y bueno, aquí ya están cayendo otras cartas. Y nos falta una. Vamos a ver qué otra carta cae. Mira, ya voló. Ok. Muy bien. Aquí tenemos las cartas ya. Por parte de los divinos ángeles. Para todos los que son Scorpion. Y les dicen. Bueno, los chicos. Bueno, te dicen. Primero que nada, tú tienes una atracción por esa persona especial. Y lo sabes, ¿eh? Que es muy diferente con cualquier persona que has tratado. Esa relación es única y especial para ti. Entonces, tienes que traer el amor romántico. Porque tú ya sabes que esa relación es plena. Y así la sientes cuando estás cerca de esa persona. Cuando tienes contacto. Cuando le hablas por teléfono. Es para ti una intensidad de atracción. Que dices. ¡Wow! ¡Qué colección! Me siento pleno. Me siento feliz cuando estoy hablando con esa persona. Cuando estoy cerca. Cuando disfruto momentos con esa persona. Bueno, tú ya lo sabes que es así. También. Tengas cuidado. Porque puede haber situaciones de finanzas. Que se pueden desbalancear en tu vida. Alguna situación económica. Creo que te hacen este consejo. Está bien que salga. Te pases y todo. Pero cuidado. Con los gastos a veces excesivos. Porque no nos vivimos quedando bien. Y puedo tener después consecuencias con las tarjetas. Y en el área económica. Me veo ahí. Perjudicado. Y bueno. También a los hombres. Se les pide que te quites la máscara. Y muestres su verdadera intenciones. Y sentimientos con esa persona especial. Igual. Puede ser ella. Pero como estamos hablando de ustedes. Es que ustedes traen la máscara. Y no muestran su verdadera intenciones. Hay que ser honestos. Hay que ser transparentes. Hay que ser sinceros. Y quiero que la vida sea sincera conmigo. Y me trate de la misma manera. Debo ser honesto. Debo de amar plenamente. De esta manera. La vida también me va a hacer que yo ame. Y que me amen. De esta forma. Vamos a quitarme lo que no nos funciona. Las máscaras que traemos aquí. Puestas. Que ya sabemos que las hemos estado arrastrando. Y nos han perjudicado las relaciones. Y han hecho que no fluya como yo quisiera. Muy bien. Para las chicas. ¿Qué traemos? Los bienes ángeles te dicen que seguro es él. Tú ya sabes quién es esa persona. Que a lo mejor lo conociste. Si en algún evento. En algún viaje. En alguna situación. Que sentiste esa química. Bueno. Es esa persona. Que tú ya sabes. Y que tú ya conoces. Es algo especial. Es un lazo. Que puede ser una persona también. Que venga del pasado. Que era una relación. O que tú ya vas a sentir plen amor. Bueno. Es esa persona. Y bueno. Aquí ya te piden que te conectes. Que regales esa energía. Para que esa persona se sienta a gusto contigo. Se sienta pleno. Se sienta feliz. Y disfrutar. Con esta relación nueva. O la que tienes. Hacer estos cambios. Estos ajustes. Aplazar lo que no te gusta. Para volver a retomar el amor. Haciendo un esfuerzo. Porque a veces. Ay. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Haciendo un esfuerzo. Vas a poder retomar la relación. Y vas a ser pleno. Y feliz. Nuevamente. Porque te dicen. El gran amor. Merece que se respeten las etapas. Por las que debe de pasar. Vamos a hacer el esfuerzo. Vamos a ver. Que vaya fluyendo. Que vaya creciendo. Y al rato. Bueno. Hasta ahora puede ver. Ya me invitas. Me mandas. Tus fotos. Y ya después las publicamos. Claro que sí. Esta es tu lectura. Para ustedes. Que son mis queridos. Amigos de Scorpion. Si te gusta este video. Regálame un me gusta. Si te sirven los consejos de creo. En Los Ángeles. Que te estamos compartiendo. También. Te pido que te suscribas al canal. De ser entretenida espiritual. Para que te lleguen estos videos. Que estamos compartiendo con cariño para ti. Que actives la campanita. Y así. Te llegan las notificaciones. Que compartas este video. En las redes sociales. Para que todas las personas. También se ayuden. Esta vibración. De Los Ángeles. Y del creador. Que está compartiendo. Para ustedes. Con todo esto. Vayan a ver otros videos del amor. Están aquí en el canal. Y otros videos más. Que te pueden ayudar de cursos. Y bueno. Déjame tus comentarios. Yo con gusto los voy a leer. Recuerda. Siempre con respeto. Porque es. Lo que voy a traer en mi vida. 70 veces 7. Lo que yo haga hacia los demás. Se revierte a mí mismo. Entonces. Vamos a tratarnos. Como la vida quiere que nos trate. Si tienes algo más. Que comentarme. Alguna otra tirada. O algo en especial. Ahí me dejas. Los comentarios. Que yo lo voy a leer. Y ya veremos. Qué hacemos. Espero que te guste este video. Te lo comparto de todo corazón. Nos vemos en un próximo video. A ver cómo están fluyendo. Las energías del amor. Para ustedes. Que son el signo de Scorpion. Yo soy Silvia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.